Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a mostrar paso a paso los dos días que a mí me toma arreglarme el cabello para que se vea así. Esta es como mi rutina para cámara o no sé, también es como una rutina de larga duración porque estos crespos me van a durar... por ahí ocho días. Sí, los cuido súper bien. ¡Ay! Estoy muy feliz con este corte. Miren. Más arriba, ¿qué es eso? Más de arriba. Ahí, ahí. ¡Ay! Bueno, entonces ya sin más preámbulos, comencemos con este proceso. Así se ve mi cabello cuando está relativamente seco. Me lo lavé hoy y no me apliqué ningún producto y más o menos así se va secando. Una herramienta que les recomiendo muchísimo que tengan porque hace el trabajo más fácil y rápido es un atomizador. Entonces, humedecemos súper bien el cabello porque de esta manera la crema para peinar se aplica mucho mejor y tiene un performance diferente. Aplico crema para peinar. Estoy utilizando la Bamboo de Pantene. Es una crema muy buena. La verdad me dejó muy sorprendida porque no esperaba semejante calidad del supermercado. Hoy era supuestamente mi día de rizo a rizo para que mi cabello esté como entrenado a como yo lo quiero ver, pero no tengo tiempo en este momento de hacerme rizo a rizo. Abortemos la misión. Aplico un poquito y le paso el cepillo. Esta sección quiero que quede un poquito más plana porque es la más cortica de todo mi cabello y también es la parte que más se me encrespa. Esta de acá atrás es una textura muy diferente al cabello que tengo en estas secciones. Entonces, en estas secciones sí me toca hacer rizo a rizo y acá puedo dejarle el trabajo solamente a los cepillos. Entonces, lo voy a hacer para abajo para que no se me encoque. Lo sacudo y le hago scrunch. Cuando les digo que tener pelo crees que puedes hacer ejercicio. No es mentira. Ya me duele los codos. Bueno, aquí ya me encontré con mis nemes. Mentiras. Con esas secciones que son un poco más rebeldes de mi cabello. Entonces, lo que hago con el cepillo es darle como una guía. Sí. De el crespo. Entonces, como estas mini secciones que quedan las voy a usar para definirlo rizo a rizo. Y la parte de atrás sí la voy a hacer solamente con el cepillo. Miren eso. Miren eso. Bueno, llevo media hora en estas. Y me parece que me ha rendido mucho pues como para estar grabando, hablando, sobándome este pelero. Me gusta este cepillo, el agarre que tiene. Como que me puedo meter hasta la raíz. Ay, me encanta, me encanta. Es que miren eso. Entonces, de acá lo voy como separando un poquito. Lo sacudo. Creo que me voy a aplicar espuma porque me gusta como me fija el cabello. Yo voy a utilizar esta espuma que es de... ¿Cómo se llama esto? Girls with Curls. Esta marca la consiguen en Chromantic. Personalmente me gusta aplicarme la espuma como teniendo el cabello en diferentes ángulos. ¿Ángulos? No sé. Pues que quede como despegadito del cráneo. Con más movimiento. Yo anoche me acosté así. Ya esto debe estar completamente seco. Han pasado demasiadas horas. Y miren cómo se ve. Mi cabello, como ya pudieron ver, soporta demasiado peso de producto. Entonces, yo utilizo esta mantequilla para separarme los rizos y que me queden definidos, brillantes. Como están también definidos, no voy a re-enroscarlos. Además, no tengo tiempo. Sino que simplemente los voy a separar y aplano un poquito el cabello, como así, para que él tome la forma. Esto lo deben separar súper bien desde la raíz, porque si no, los crespos siempre encuentran la forma de volverse como a juntar y mezclar. Miren ya cómo florece esta situación. Así queda mi cabello completamente separado. O sea, miren ese volumen. Y eso que todavía no me lo he sacudido. Entonces, me voy a colocar, me voy a colocar, me voy a meter las manos por debajo y lo voy a sacudir. Esta es la mejor parte. En la parte de adelante, lo hago por este lado. Para subir el volumen de la capul. Y así queda el cabello. Déjenme saber en los comentarios qué les parece esta rutina. Si ustedes se hacen algo similar, no sé, estoy curiosa como por probar nuevas cositas. Entonces, sugerirles que ustedes tengan. Voy a estar súper pendiente en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.